Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser laiga Tengo a jalar de la mano que te va conmigo Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser laiga Tengo a jalar de la mano que te va conmigo Ella me baila y me rosa, encima una losa La nota ramosa y pa' completar celosa Pregunto si tengo esposa, muchacha que curiosa Dale hasta abajo mami, olvídate de esas cosas Bailando eres peligrosa, te viste misteriosa Pa' completar labiosa, que pase cualquier cosa Hoy estás cuarta loca, se talla tu le choca Y llegas a tu gato y besame en la boca Mato te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser laiga Tengo a jalar de la mano que te va conmigo Mato te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser laiga Te va a jalar de la mano que te va conmigo Ay, ni rompo el suelo, que yo rompo el tiempo Desde luego tranquilo Vacino lo mío, si me busco un lío Bajo con los míos, si tu novio le para Para, déjalo frío Ella está caliente, le voy a meter tiende Pa' que yo me entiende Que ande pendiente Que me quise suerte, el pelo se revuelque Que le voy a dar duro, pa' que respete Ay, pa' que respete Que le voy a dar duro, pa' que respete Ay, pa' que respete Que le voy a dar duro, pa' que respete Amma Ay, Grayco Pa' que respete Amma 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 Cara Grayco Porque algunos tenemos el control Y otros simplemente así Mario, como un palo, el bien, como Juan Quilvin, matalo con ritmo Toto ama